Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al unboxing del segundo pack de mitos del Camino a Carcosa. Después de abrir y jugar el pack de mitos Echos del pasado, hoy nos toca adentrarnos en el pack de mitos denominado The Unspeakable Oath. Entiendo que la traducción será El Juramento Innombrable, o algo por el estilo, ¿no? Así que retiramos esto de por aquí. Y vamos ya a meternos en Faena, ¿vale? Este pack de mitos, por cierto, será el último que tengamos que ver en inglés. Ya todos los siguientes, como pudisteis ver, pues ya los pude conseguir en castellano. Así que este será el último pack de mitos en el que tengamos que enfrentarnos a las dificultades del idioma, ¿no? Aquí lo podéis ver, pack número 2, escenario número 4 del Camino a Carcosa. Y recordad que para poder jugar a este pack de mitos necesitáis tanto la caja básica como la caja de expansión del Camino a Carcosa, ¿vale? Así que vamos ya a abrir este paquetito a ver qué nos encontramos en su interior. La verdad, me quedé bastante decepcionado con el pack de mitos anterior, tanto por las cartas de jugador, que la verdad es que para mí dejaron bastante que desear, como con el propio escenario, el cual resultó ser para mí demasiado plano y demasiado fácil. Fue demasiado sencillo mantener el plan, la agenda, bajo absoluto control, debido al modo que tenía de avanzar, ¿no? Así que vamos a ver en este pack de mitos qué nos encontramos. Por supuesto, esto va a ser sin spoilers, como mucho igual al final podría haber algún spoiler mínimo, pero desde luego sin ningún tipo de intención de hacerlo, ¿vale? Vamos a esto por aquí. Y el panfleto, además, si no me equivoco, este escenario tiene interludio detrás, así que si abro esto es muy probable que se vean cosas, así que en este caso no voy a abrir el panfleto que viene con las instrucciones sobre cómo preparar el escenario y demás. Así que paso directamente a las cartas propiamente dichas. Especular que tengamos un interludio ya en el cuarto escenario. Yo lo esperaba en el quinto, como en Doom Witch, pero no, en este caso el interludio llega en el... El segundo interludio, mejor dicho, llega en el cuarto escenario. Así que vamos a ver las cartas de jugador para ver qué nos encontramos por aquí. Por lo general nos tenemos que tener dos cartas de cada clase. Vamos a ver si no es una excepción este pack de mitos. Comenzamos por un cuchillo de clase guardián, por un recurso, una mano, tus acciones de enfrentar. Las acciones de enfrentar que realices no dan ataque de oportunidad y puedes usarlo para pelear. Ganas más X de combate, donde X es el número de enemigos enfrentados contigo. Esta igual la puedo ver buena cuando jugáis con cuatro jugadores, porque ahí el número de enemigos es bastante mayor. Bueno, cierto es que no hace daños extra y los daños extra suelen ser importantes. Así que, a no ser que puedan meter daños extra de otros modos, esta carta únicamente la puedo ver ahí con muchos jugadores y poco más. Luego está la carta de nivel 1, que es la emboscada. Evento por coste 2, une a tu lugar. Si no hay ningún investigador en el lugar vinculado, descarta esto. Obligado, siempre que un enemigo aparezca en el lugar vinculado, hazle dos daños a ese enemigo y descarta esto. Oye, pues está la verdad interesante. Por un puntito de experiencia, es solo cuando un enemigo aparece en ese lugar. Cierto es que, por lo general, te interesa estar moviéndote, te interesa ser móvil. Y para que esto funcione, tiene que haber un investigador en ese lugar. También es cierto que, por ejemplo, el guardián podría dejar esto en el lugar donde esté el buscador. Un lugar donde tenga muchas pistas, por ejemplo. Y luego el guardián podría irse a hacer otras cosas. Mientras que el buscador intenta encontrar las pistas, en caso de que aparezca un enemigo, al menos le meterá aquí dos daños. Que, bueno, pueden ser suficientes para cargárselo. Esta carta sí que la veo interesante. Vamos con las cartas de buscador. Comenzando por un aliado. Charles Ross. Charles Ross. No sé qué significa lo de hoy en el después. Apoyo coste dos. Puedes gastar recursos para pagar apoyos de tipo objeto jugados por otros investigadores en tu lugar. Eso quiere decir que cuando otros investigadores van a jugar un objeto, tú puedes contribuir con tus propios recursos. Interesante. Absorbe un oído. Si tiene una habilidad libre, agotándolo, reduce el coste del siguiente equipo. Que juega un investigador en tu lugar en un recurso. A ver, tienes una sinergia clarísima con los apoyos de subtipo objeto. Pero, claro, es que solo vale para eso. Si te das cuenta, solo vale para eso. Así que, no sé, hay aliados bastante mejores. Aunque, vale, tienes que tener muchos apoyos o tener compañeros que jueguen muchos apoyos para realmente rentar esto. Está la carta de nivel 1. For Warned. Por coste cero evento, rápido, juégalo. Cuando robes una carta de traición que no sea debilidad, coloca una pista en tu lugar y luego cancela esa revelación. Oye, ahí tienes, fíjate, tienes la barrera de protección para los buscadores. Cierto es que es de nivel 1, aunque es un coste cero, y te implica soltar una pista. Pero, oye, si la traición es particularmente mala, por ejemplo, en Antiguos Males, oye, pues yo la veo muy jugable. La veo muy jugable por los buscadores. En mi caso, como no tengo ninguno en mi partida de Carcosa, pues no la voy a jugar, lógicamente, pero me la apunto para jugar en el futuro con buscadores. La veo muy, muy, muy interesante. Es, como digo, la barrera de protección de los buscadores, ¿no? Luego tenemos las cartas de rebelde. Comenzamos por Darío, el Amin, un apoyo coste 4, aliado. Si tienes 10 o más recursos, ganas más 1 a intelecto y más 1 a voluntad. Absurdos y 2, y puedes, gastando una acción, si no hay enemigos en tu lugar, agotar a este para ganar 2 recursos. Aunque es cierto que te cuesta acción. Y tener 10 o más recursos, debes construir el mazo muy bien. Y ya de por sí, tienes que pagar 4 para poner este. Sí, a ver, lo que hace es interesante, pero te requiere de estar con esos 10 recursos. En el caso de Sefina, como le ha tocado a la paranoia de debilidad básica, pues no puedes confiar en esto. Así que en mi caso, esta no la voy a jugar. Y solamente encaja en esos mazos rebeldes que puedan adquirir una gran cantidad de recursos, ¿no? Mira, luego está la versión mejorada 2.0 del Sneak Attack. Por coste 2, evento, nivel 2. Haz dos daños a un enemigo que no esté enfrentado contigo en tu lugar. La versión original te pedía que el enemigo estuviera agotado. Aquí solo te pide que no esté enfrentado contigo. No es rápido, pero igualmente puede sernos útil. Estoy planteando meterle al mazo de Sefina, porque puede ser útil. Es un evento que a Sefina le viene fenomenal. Por ejemplo, puedes estar compartiendo el lugar con Zoi, estando Zoi enfrentada con otro. Sefina puede meterle ahí dos daños directos. Todo lo que sea daño directo es muy bueno. Así que, oye, para Sefina la veo muy interesante. A Sefina le quedaban, creo que de hecho, dos puntos de experiencia. Me plantearé meterle una copia porque la veo interesante. Vamos ahora con Místico. Comenzamos por la Tormenta de Espíritus. Evento coste 3 para combatir. Usa la voluntad en vez del intelecto. Si tienes éxito, este ataque hace dos daños a cada enemigo en tu lugar. Y si revelas un símbolo de estos, el ataque también hace un daño a cada investigador en tu lugar. Dos daños a cada enemigo. Esto, pues, igual que la de Guardián de antes, puede ser útil si tenéis muchos enemigos al mismo tiempo. Por lo tanto, puede ser mejor cuando jugáis muchos jugadores en la misma partida. En cuatro jugadores puede ser bastante útil. Es que solamente es útil ahí cuando tienes muchos enemigos en el mismo lugar. Y es solamente un ataque. Tienes, por ejemplo, la Consunción, que también pega por dos, por el de base, más uno extra. También cuesta tres y tiene cuatro cargas. Esto solamente es una y no tiene riesgo del daño. Entonces, yo creo que la Consunción es mejor que esto. Únicamente la veo esta en partidas con muchos jugadores, partidas con cuatro jugadores. Luego está la 2.0 de... Bueno, luego está la carta de nivel 1 de Místico. El libro de las sombras, por tres, nivel 1. Puedes pagar una acción y agotarlo, gastando un recurso. Añade una carga a un apoyo, hechizo que controlas. Esta, para la investigadora mística de esta expansión, la de Carcosa, es útil. Porque tiene mucha sinergia con los hechizos y con los apoyos que tienen cargas. Entonces, este libro, pues, le puede ser útil. Cierto que tiene que gastar una acción y gastar un recurso. El recurso, bueno, se va como carga. Entonces, le puede ser útil, pero creo que habrá cosas mejores, ¿no? Luego tenemos las cartas de superviviente. Tenemos un evento coste 1. Fight or Flight. Rápido, juegas solo en tu turno. El resto de la ronda ganas más X a combate y más X a agilidad. Donde X es la cantidad de horror que tienes encima. A ver, esto es rápido, aunque dependes de la cantidad de horror que tengas. Esto en la parte intermedia, tardía de la partida, puede ser útil. Puede ser útil porque el plus que vas a ganar con esto va a ser muy importante. Esto es rápido, no te cuesta acción, no da ataque de oportunidad. Así que para huir o para combatir te puede ser útil. Aunque insisto que solamente será válido, solamente valdrá de algo si tienes una cantidad de horror importante. Luego tenemos a Test of Will. Evento coste 1, de nivel 1. Rápido, juégalo cuando un investigador en tu lugar robe una carta de traición que no sea debilidad. Cancela la revelación y luego exilia esta. ¡Ah, qué dolor! Qué dolor que te pide exiliar esto porque exiliar una carta te implica no solo sacarla del juego, sino sacarla también de tu mazo. Entonces tienes que volver a comprarla para el escenario siguiente. Y eso es durísimo, tío. Eso es durísimo. Vale, sí, tienes una barrera de protección, pero teniendo ya la barrera de protección, aunque sea místico, esto te tiene que hacer mucha, mucha falta. Te da solamente un punto de voluntad al usarlo como apoyo en una prueba de habilidad. Así que, no sé, igual es buena, pero exiliarlo para mí es demasiado doloroso. Luego tenemos otra carta de superviviente adicional, de nivel 1 también. La suerte del diablo. Evento coste 1, rápido, juégalo cuando recibas daño y horror. Cancela hasta 10 daños y horror que te acaban de hacer y exilia esto. De nuevo, exiliar. Tienes que comprarla otra vez después. Entonces, sí, lo que hace está bien. Básicamente cancela... Pero hay maneras mejores de cancelar ese daño. Yo creo que hay maneras mucho mejores de cancelarlo. Vamos con las neutras. Comenzamos por un evento coste 1, pedir favores, elige un apoyo aliado que tengas y retórnalo a tu mano. Después, mira las siguientes 9 cartas de tu mazo, busca un aliado y juégalo, reduciendo el coste por X. Donde X es el coste del aliado que te retornaste a la mano y luego baraja tu mazo. Vamos a aclararnos. Tienes que rebotarte un aliado. Vale, solo tienes un boco de aliado en principio. Lo tienes que rebotar de vuelta a la mano. Pero luego te mira las siguientes 9 y te pone un aliado en juego, reduciendo el coste en X. Donde X es el coste del que te retornaste. Entonces, bueno, puede ser un modo de abaratar igual a Leo de Luca, en algunos casos. Te requiere de un mazo que esté muy basado en aliados. Es igual un mazo que tenga carisma, por ejemplo, que es la carta que te deja llevar dos aliados a la vez. Para que esto funcione tienes que tener muchos aliados. Así que en verdad, lo veo complicado. Vamos a ver con las cartas del escenario. Comenzamos con un monstruito aquí. A Silvyn Gorgher, 4-5-4. Aparece en Basement Halls, cazador. Y no puede hacer ataques de oportunidad. Y no puede atacar en la misma fase que se movió con cazador. Menos mal porque el bicho mete unos viajes al estilo de humor, José. 3-3-4-5-4. No da ataque de oportunidad, eso es bueno. Entonces, a ver, se pueden hacer shenanigans con esto. Puedes atacarle, luego moverte y aunque te persiga no te ataca. Así que, bueno, a ver, es duro. Es duro, pero yo creo que se puede jugar bien alrededor de esto. Ahora me puedo equivocar, pero creo que se puede jugar bien alrededor de eso. Tenemos una copia, tenemos dos copias. Luego tenemos el Mad Patient. Es un 2-2-3. Aparece en el lugar más cercano al Asylum Halls. Presa, menor cordura restante. Y cuando lo atacas, te hace recibir un punto de horror. Uy, Zoi va a pasarlo mal con este bicho porque va a recibir horror. No es cazador, afortunadamente, pero tenemos, lamentablemente, tres copias. Luego tenemos una traición. Straight Jacket de revelación. Si no hay ninguna copia de esto en tu zona de amenaza, ponlo en juego en tu zona de amenaza con un apoyo que coge un espacio de cuerpo y dos de mano. Retorna cada apoyo. Retorna cada apoyo que ocupe esos huecos a tu mano. Esta carta no puede dejar el juego excepto por la habilidad que tiene debajo. Por dos acciones, descartarlo. Esto es duro, no tanto por el tema del cuerpo, sino por las manos, que suelen ser muy, muy utilizadas. Así que aquí tenemos una carta de traición que si podemos cancelarla, tenemos que cancelarla porque es muy duro. Te deja sin apoyos. Luego tenemos Gift of Madness. Pity. Peligro, oculta. Esta es la que van a la mano. Revelación, añádela a tu mano en secreto. No puedes atacar a los enemigos lunáticos. Y luego, por una acción, elige aleatoriamente un enemigo de los monstruos puestos aparte. Entiendo que será apartado del escenario. Y colócalo debajo de mazo de actos y mirarlo. Descarta esto de tu mano. Entiendo que luego eso aparecerá por diferentes efectos. Tenemos una variante que sería la Miseria. Este era Pity y este sería Misery. No puedes disparar, no puedes activar habilidades activadas que requieran acción en lugares. Y la activada es exactamente la misma, solo que no es igual. Monstruos, monstruos, la habilidad activada es exactamente igual. Luego tenemos Se cierran las paredes. Revelación, prueba de voluntad X donde X es el velo de tu lugar. Si fallas, debes recibir un horror por cada punto que fallaste. O elegir al azar un enemigo de los monstruos puestos aparte y ponerlo debajo del mazo de actos sin mirarlo. Eso de meter monstruos en mazo de actos va a ser una mecánica, ya veo, complicada. Vale, aquí tenemos ya la carta de referencia del escenario. La calavera sería menos uno y si fallas, eliges al azar un monstruo puestos aparte y ponlo debajo del acto sin mirarlo. Luego el sectario, que es el que nos importa a nosotros, sería menos X donde X es el horror que tienes encima. Así que va a ser muy importante protegernos del horror en este escenario. Vamos ahora con el plan uno. Solamente voy a mirar el primero, tanto del mazo de acto como el de plan. Atrapado en el interior. Solamente avanza con dos de perdición. Aquí sí que la perdición avanza con normalidad. Así que tenemos dos rondas. Y como hay antiguos males, cuidado porque puede avanzar bastante antes. Tenemos tres agendas, tres planes. Como digo, vamos a ponerlo aquí sin mirarlo. Para no hacer spoilers. Y luego el avance del primer acto es por tres por investigador sin nada especial. Ok. Y el acto tiene bastantes cartas. Tenemos... Hay cuatro actos, vale. Hay cuatro cartas y cinco copias. Cinco copias de las cartas de acto. Y la última era un acto cuatro. Así que este es para que sea un escenario largo y complejo. Luego tenemos los diferentes lugares. Asylum Halls, dos copias. No, hay cuatro copias de Asylum Halls. Asylum Halls con dos iconos distintos. Luego tenemos la cocina que está bloqueada. No se puede entrar en principio. Mesh Hall, la enfermería. El patio atrás. El jardín que también está bloqueado. El sótano que también lo está. El confinamiento de los pacientes. Para entrar aquí debes pagar una pista. Eso no me gusta nada. Hay cuatro de estas. Y luego está Daniel Chesterfield. Que es el apoyo. De hecho, su nombre me suena de haberlo leído ya en el escenario anterior. Asylum 1 y 3. Puedes usar una habilidad rápida o libre. Y agotarlo para dar su control a otro investigador en tu lugar. Obligado siempre que recibas horror. Si al menos uno de esos horrores no está asignado a Daniel. Se le recibe un daño. Luego, si Daniel abandona el juego. Tienes que dejarlo fuera de juego. Esto es un poco enredesado en términos. Si abandonan las zonas de juego. Hay que... Bueno, lo que Magic sería exiliarlo. Sacarlo fuera del juego. Sacarlo fuera del juego. ¿Vale? Pues, en principio esto es todo. No voy a profundizar más en este pack de mitos. Para no hacer ningún spoiler. Así que vamos a dejarlo aquí. Y ya os emplazo para el vídeo en el que jugaremos la partida a este escenario. Que al parecer va a tener lugar en este psiquiátrico. En este manicomio de Arkham. A ver, las cartas de jugador han sido una mejora muy importante respecto del pack de mitos anterior. No era muy complicado mejorarlo, la verdad. Pero, a ver, han salido cartas bastante interesantes. Esta tengo ganas de probarla. La barrera de protección en forma de buscador también es interesante. El sneak attack. Estoy planteándome muy en serio meterlo en el mazo de Sefina. Yo aquí las de experiente. Esta puede ser igual útil. El fight of flight. Las demás, como piden exiliarla, la verdad es que no me dicen gran cosa. Lo dicho. Voy a dejarlo aquí. Gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Y ya os emplazo para el vídeo de la partida a este escenario. The Unspeakable Oath. ¿Vale? Y como siempre, si no estáis siguiendo la campaña. Seguimos teniendo otros vídeos que irán llegando durante este mes. Que también van a ser muy interesantes. Ya publiqué hace nada el análisis de La Noche de la Fanática. Y quiero también ir profundizando en los diferentes contenidos de la caja básica. Ya que entiendo que es el producto que todo el mundo tiene. Así que considero muy importante comenzar los análisis por las cartas de esa caja básica. Lo dicho, gente. Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.